Hola, ¿qué tal? Aquí Chir Switch. Pues bueno, vamos terminando los jueguecitos que nos quedan aquí de la Mega Drive en nuestra Nintendo Switch. Y bueno, pues vamos a empezar por el segundo juego del Toyama Real, en este caso In Panic on Funko Tron. ¿Y por qué empiezo este? Pues porque lo juego a menos y el 1 me gusta. Y mira, he puesto aquí de fondo estas líneas de jazz. Es un juego que el 1 me gustó muchísimo. Este pues lo probé para verlo, pero bueno, cambia el estilo. Ya lo veremos en su momento. Y bueno, pues ahí tenemos en un lado a Toejam y en el otro a Earl. Por el 93. Cambio el estilo ahora es... Es un plataformas 2D. Antes era pues exploración, así. Veo que las letras son las mismas que el 1. Ya lo veremos. Somewhere in the Space. Vamos, somos unos... Bueno, con las pintas que tenemos ya se ve que somos unos extraterrestres. Uh, around here, somewhere. Ostras, las musicas. Y bueno, ya lo veremos down on the peaceful planet on Funko Tron. We interrupt this program. To break your terrible news. Funko Tron has been invaded by Earthlings. Vale, en verdad. Pues en el 1. En el 1 vamos a la Tierra. En el 2 pues vienen los terrícolas a nuestro planeta. Y generalmente vienen a Nuis Sands. Las músicas, ole. Me encanta porque es como la del 1. Está un poco retocada. Pero each believed that they clung the outside of returning spaceships. Owned by two teenage Funko Tronians. Let's name it. To name an Earl. Uh. Who are in some serious hot water Earl. Uh, uh. Me llamo Earl. So here's the plan. We'll find all the Earthlings. Uh, mira. Trap them with our trap-o-matic jars. Una especie de tutorial que me explican qué hacer. And ship them back to the earth. Press to no more problem. No more problem. Bueno, pues tenemos aquí Password Play. Lil Kit Mode. Supongo que está para niños pequeños. Está apagado, lo vamos a dejar. Controlers Help. Vamos a darle al play. Podemos jugar con los dos, pero claro. Just Toy Jam. Just Earl. Vamos a jugar con los dos, ¿no? Esto molaba el tema. ¿Se me moverá el otro? Pues sí. Bueno, empezamos así liándola, ¿no? Empezamos liándola porque evidentemente llevar a los dos implica jugar con dos personajes. Molaba, es un juego que podíamos jugar dos. Bueno, vamos a hacer aquí un salto. Me ha gustado estos tres minutos. Funko Tron. Y bueno, pues... ¿Con qué jugaremos? ¿Con Earl? ¿Me llamo Earl? ¿O Toy Jam? Voy a seguir con Toy Jam. Welcome to level 1. Tengo límite de cosas de esas. Bueno, pues una especie de plataformas distinto. Ya digo, el 1 lo probé porque tenía curiosidad cuando vi que había un segundo juego. Pero comparar con el 1 me reí mucho. Tengo mucho cariño además. Haberlo jugado pues tiene efecto nostalgia. Pero bueno. ¿Vale? Vale. Vale. Mira, 10 coins que no sé para qué servirán antes, servían para... El salto este es super raro el salto que hace. Press Start to Get Menu for Funk Scam, Panic Button or Funk Back. Ah mirooo, aquí vemos cosas que aparecen. Y esto supongo me hará daño. Funk Scam is Radar, used to find hidden things. Both the Funk Scam and the move cost Funk. Este es un colegui, ¿no? Bueno, pues la música es casi de lo mejor del juego en este caso. Acaba de molar el sistema como es comparado con el 1, ya lo veremos. Game Tip. The arrow at the bottom of the screen points the nearest earthling and flash red when an earthling is nervy. Ah mira, ahí hay earthling. Vale, eso de ahí. Hay que tirarle las cosillas esas. Ahora me he fijado que hay como una barra de vida, ¿no? Game Tip. Land on your feet and use the jump button to bounce hitter on fungus. Game Tip. Game Tip. In the hyperfunctions hold down any buttons to pass through things. He perdido ya eso. Vamos a ver qué es la zona esta. Vale, se mueve solo. No he entendido nada. Ahí había más peña ahí arriba. Me encantaban los sonidos que hacían. Las musiquitas que hacían los chavales. O bueno, los personajes. All earthling Jared followed the green arrow to the rocket pad. Bueno, aquí vemos. Blue flags mark where you return after you lose a life. Esto era... YAM YAM YAM. Vale, sí, pues tenemos la barra de vida. Use the direction pad and jump button to swim underwater. Oh... Es un poco raro, ¿eh? El... Como salta y todo. Alright, alright. Welcome to... Peebo's Groove... No sé qué. Hey, TJ. Hey, TJ. Hey, Toy'Am. Try this. Ooooh... No sabía cómo iban los botones. Don't shoot. Hey, TJ. Try this one. No sé cómo es el Shaq. Los mandamos aquí a los terrícolas. Nos manda por el aire. ¿Estás listo para ir al siguiente nivel? Pues qué remedio. Sí. ¿Tenemos todos los earthlings aquí? Sí, claro. Ok. ¿Estás listo? Y nos manda por el aire. Nos estampamos contra la cámara. Y aparecemos aquí. En level 2. Homie Street. Bueno, como se ve ahí. Ay, ay, ay. Como la lía con el botón este tío. Let's press down on the direction pad to cover your eyes when tourists are around. Oh, me ha dejado ciego. ¿Dónde está? Otra vez me ha dejado ciego. Madre mía. Oh, me ha matado. Me ha matado el desgraciado. ¿Pero cuántas veces le tengo que tirar esto? ¡Pastel, pastel! ¡Vida, vida, vida! ¡Aquesto es un colegue! Bueno, cosas por el cielo que no conozco. ¿Cuál es tu func-scan de un fin secret funcative spots? ¡Bienvenido a un fin secret spot! Bueno, hay que conocerse. Hay bastantes cositas que conocérselo. ¡Uy! Vale. Esto... No sé qué es el desplazamiento ese. Y aquí había comida y lo he perdido. Bueno, esto es el máximo de vida. Bueno, esto es el máximo de vida. ¿Cómo, cómo? Cuando lejos, ponlo en la dirección de la dirección y preso el botón de Jars para desplazarse. Ah, pero no quiero... No quiero... Tirarlas. ¡Vaya! Vale, vale, vale. Se ha espabilado, se ha espabilado. A ver, abajo hay uno. ¡Hey, TJ! ¡Hola, Sharla! Put a coin on the coin meter if you wanna jump out. A ver... Vamos a bailar un poco. ¡Haito Jam, copy me! He empezado mal, ¿eh? No me siguen los botones. ¡Haito Jam, my main alien! ¡Haito Jam, my main alien! Vale, bueno. Cuidado con el... ¡Un pastel, un pastel! ¡Haito link! ¡Madre mía, madre mía! ¡Me está reventando! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sometimes you will find more than one person in the same place. Ya, eso que voy a ver. Bueno, musicalmente mola. Es bastante colorido, como veis. Aquí, pues, un background... Que bueno, no cambia mucho, pero... Tenemos un límite de tiempo aquí en el agua. Pues aquí... Vale, hay como tiempo para ir tocando estas cosas. Vale. ¡Awesome! Cuidado. Aquí ha aparecido alguien, ¿no? Por aquí. Vale. Es un colegui, el alien. Bueno, nos marca. Por aquí, cerca, debería haber alguien. Por lo que nos está marcando, debería haber alguien. ¡Ah! ¡El perro! ¡Una mujer con el perro! ¡Madre mía! ¡Uy! Me va a quedar sin vida. ¡Uff! Necesito comida. Necesito comida. Necesito comida. Vaya de mantener mejor el equilibrio. Es bonito esta zona secreta, pero... Sería más bonito. Vaya torpeza, ya es momento de torpeza. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado no te caigas. Madre mía, madre mía. Bueno, pues a nuestro ritmo. A ver si a la que consiga esta se pasa esta pantalla y... Tío, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ok, es por donde tengo que tocar el botoncito ese. Vale, pero no hay ciego aquí, ¿qué hago? ¿Vas para abajo? Va a quedar sin aire. Necesito un bichajo de esos para respirar. Vale, gracias. ¡Fuego! 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 ¡Se apagan las llamas! ¡Fuego! 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 misión aquí. Cómo la lío, eh. Venga, vamos. New Password. Ah bueno, tenemos aquí el Password por si quisiéramos volver a empezar desde este punto. Lower Funky Town. ¿Quiénes son estos tres jueces de aquí al lado? Supongo que es 200 puntos. ¡Oh! Mira, ha conseguido por puntuación una vida. Bueno, pues me queda una vida más de vicio. A ver... Un bouncy fungus hold the jump button down when spinning to move sideways through the air. No, eso la lío cuando le doy a ese botón. ¿Qué es eso de ahí? Tengo que apartar esto. Que hay alguien escondido, eh. ¿No? Es como hay alguien ahí. Amigo, vale. No, otra vez dándole al botón que no toca. Puesto. Dumb, Dumb. Fresh red doorbells at the house. Oh, TJ, it's you. What's up? Just note, I'm looking for earthlings. Did you already get the one down the hill under the rock? Certainly. Oh, well, good. Say, by the way, don't forget to use your funky scan to find secret doorways. Right, thanks. Bueno, unos consejos del colegui. Bueno, curioso... curioso, cuanto menos. Vale, vale, que puedo ir avanzando. Quería probarlo, eh. Digo, a ver si puedo seguir avanzando estas cosas. Bueno, será cuestión de aprendérselo de memoria. Hey, TJ, what's up, people? You wanna know a secret? Sure, people, what's up? Well, Hick, if you stand on the rock, Hick next to the chester and jump up, Hick, you will find a secret path. Thanks, people, see you. ¿De dónde está...? ¿De dónde está...? Toma ya, por quedarme en medio. ¿De dónde está la roca esa? Hey, TJ! Mira, una pelotita. Madre mía. Madre mía. Amigo, amigo, ¿de aquí qué hay? ¿Un Secret Paz? No sé si he cogido algo. Bueno, interesante el camino secreto este. Como se quita ella de lo mejor del jugo. Oh, hi, you're late. I am. You did come to fix the toilet, didn't you? Uh, not exactly. Oh, wait a minute, I know you, you're Tajam. Aren't you the one that brought the Earthlings to Funko Tron? Eh, yo no traje a nadie. Sort of. Eh, I wouldn't want to be in your shoes. Gracias. Ay, madre mía, con darle al... Oh, me ha pisado, me ha pisado la niñata. A ver, uno menos. Queda uno más por aquí. Escondido. No. No. Grande, grande. Me gusta aquí las hamburguesas. ¡Que va? D- Ero, b- En serio. Sí. ¡Muy bien! ¡Los ya no! ¡Pero no la cara! ¡Muy bien! Se parte cuando... no sé que le estará dando pero... Venga bruja... Anda, por listo. Vaya, vaya, vaya. Ostras, no acordaba. El Buggy Buggy. Este sale en el 1. Es que a la que jugamos al 1 lo disfrutaré más. Pero bueno, vamos a gastar las vidas. Vamos a seguir probando. ¿Dónde está? Vale, vale, vale. ¡No, no, no! Esa hamburguesa. Aquí se supone que habrá alguien también. ¿Dónde está? Vamos a usar un Funk Scan de este. Está ahí arriba. Bueno, mola al menos que te indique hacia dónde tienes que ir. Porque si no es una locura. Vale. Oh, manco de negro. Oh TJ, es solo tú. Estaba miedo de abrir la puerta. ¿Por qué? No me digas que no lo he visto. ¿Notice qué? Mala señal, ¿no? Vale. Mala señal, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Es que le digo ¿no? Es sudando. You TJ, my main alien, you Janser how it's hanged, say it's true you are catching all the earthlings, you bet, hey if you look in the bushes next to my house you'll find a couple of presents that might help, cool That's like the special bar, come on, another thing of these No 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 ... No no no... ¿Te acuerdas esto del tiempo para hacer que según qué? Tengo que ir a la parte esta. ¿No puedo subir? No me gusta esto. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Oye! ¡Oye! Solo le cuenta cuando sale la caja. ¡Vaya! Perdí la otra vida, no me digas. ¿Vida cero? Vale. ¿La brujita qué? Me falta el buggy buggy de ahí. ¡Mira! Mira que ha salido ahí. Vale. 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 Me he saltado dos que no debería. Vale. 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 Ah, eso es tiempo, es que la lío. A ver si hay otra manera de llegar aquí que no sea saltando por ese lado. Si hay algo por aquí, no tiene pinta, ¿no? ¡Oh, cómo llegó ese! ¡Venga, vamos! ¡Oh, hay dos! Mira, me han dado otra vida. Han llegado a los 20.000 puntos. ¿Están quedando conmigo o qué? No quiero saltar por aquí. No quiero saltar por aquí. Si... No quiero saltar por aquí. ¡Oh, no! ¡Oh, qué tal! 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 Suerte que he comido la hamburguesa. Oh, hello, Mrs. Paubley, it's La Wanda home. Oh, yes, you must be her friend TJ, she asked me to give you a message. What's that? It's a thing you tell someone for somebody else. No, I mean, what was the message? Oh, she said to meet her in the sacred cave, and just in case you forgot that the water entrance is next to the island. Alright, that's the sacred cave. Confio que este por aquí, Blue Rock Boulevard. Alright, yeah. ¿Dónde está el Funkescan este que sale? Anda que... Oh, the photographer. Me la lía el photographer, eh? Me la lía el photographer. No. No. Madre mía. Margarita. Agregó a Flash, all the years. Ooooooh. Well, tenemos continuous. Ya llevo unos 40 minutos de juego. No voy a continuar. Ooooooh. Bogus Game Over, las�es password. ABOUT winds 10,0008ml. Podríamos seguir. Es decir que no me gusta tanto como el 1, ya me repito, pero es un juego divertido, distinto, en plataformas distinto, y lo voy a dejar con esto. Cambia un poco el estilo respecto al 1, pero bueno, ahora sí, parece que son dos personajes entrañables y si habéis jugado como jugué yo de pequeño, pues le tendréis cariño a ambos, pero bueno, el hecho de poder jugar 2 también es interesante, y bueno, ya sabéis, por si os gusta para arriba, que no os gusta para abajo, que queréis decir oye, pues a mí me gusta más el 2 que el 1, pues lo podéis dejar escrito, yo os contestaré diciendo que le tendréis que dar más oportunidades, pero bueno, de momento no está mal, esta primera prueba aquí, esto se llama An Air in Panicom Funko Tron, y bueno, pues ya estáis, de hecho creo que sacaron como un remaster para, un remaster, una versión nueva para la Switch, no sé si más consolas, no me acabo de convencer visualmente viendo este, pues bueno, ya veremos. Bueno, ya sabéis, aquí juiciarla queda menos, queda menos para terminar aquí todos los jueguecitos del Sega Mega Drive Classics, que vaya bien, hasta luego.